¿3�� ThinkingDonoh Y Si Y es que no puedo con este tío de verdad Si lo estás No entiendo De nada Real Yo, yo lo siento pero me tengo que reír, yo lo siento, o sea, sé que lo está pasando mal, ¿no? En ese momento, pero no viene a cuento eso. ¡Sizuka-chan! ¡Sizuka-chan! ¿Dónde está? ¡Sizuka-chan! 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 Nah, ¿tú? Sí, 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 aunque eso suene imposible. No pensaba que esta mierda iba a funcionar. ¡Ay, pero qué romántica! Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca, ¿vale? Quince minutos más tarde. Karanesa. ¿En? Hakari y Nano no me, ¿suguee chila chila? ¿Mite está yo, no? ¿Fui tan obvio? ¡Oh, no! Es solo que tengo talento para estas cosas. Co-e-sus de mi比べcha te, 自分 no misugi suegata o mi seru jishina naku na chata te toco, ¿ca? ¿Qué comes que adivinas, Moreno? ¡Sigua! Ay, señor, usted es bien gracioso, pero porque está bien perenne. Al chile que sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Mentira, mentira global. ¡Es una mentira! Karane Kiritu. ¡Sí! ¡Sus! ¡YAAAA! ¡NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN... Dios mío, es tan hermosa. ¡¿Qué?! ¿¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿¡¿En serio quieres saber?! Me muero por saber? ¿Nandaro? ¡Qué pate memoria tan grande! Uy, tienes razón lo que dice Y quien ose contradecirme Él y sus papás son pu... Oh, pues lo que dice es verdad Cierto, cierto John, ¿viste? La mesera te puso ojos de cógeme No, claro que no Claro que te puso ojos de cógeme Ay, Fede Lobo, la historia se puso buena ¿Hubo delicioso? No ¿Tadá? No, 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 no Estos son machos y no mamadas Vamos todos a apoyar a Zoro Y fin No, esperen ¿Así se termina? No, 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 no